¡Hola gente! ¡Bienvenido a un nuevo video! ¡Hola gente! ¿Saben dónde estamos? En la plaza de Tilcara, en la provincia de Jujuy. ¿Qué tal? La idea es ir a hacer un trekking a un lugar que se conoce con el nombre de la Garganta del Diablo. Está en la montaña, en una comunidad indígena. Tiene una cascada. Y por supuesto tiene una cascada. Hasta ahí nos vamos a llegar y la vamos a caminar un poco y se la vamos a mostrar. Ahora vamos a recorrer un poco la placita. El pueblo. ¡Chau chau! Bueno, en los alrededores de la plaza, al frente de la plaza, está la Municipalidad de Tilcara. El Salón Municipal General José de San Martín. Está ahí al frente. Museo Arqueológico de Eduardo Casanova. Museo Arqueológico de Tilcara. Calle Rivadavia, una de las calles principales. El cartel de bienvenidos a Tilcara en la montaña. Calle Lavalle, casi histórica, donde velaron los restos del General Lavalle. Qué pena que está cerrada la iglesia. Pero eso n возможно, la capacidad de tenerlebnistas que des transpose. Underього, peruva de andar igualmente, pero en mi lugar. Qué pena que está cerrada la iglesia. La muda. La muda. Este es el primer parador en la tremenda subida que nos lleva a la garganta del diablo. Este es el primer parador en la tremenda subida. El camino es espectacular. Obviamente los derrumbes están a la orden del día, ¿no? Porque está todo flojito y hay que ir muy despacito con muchísimo cuidado disfrutando el tremendo paisaje que nos brinda. Maravilloso, maravilloso. Bueno gente, estamos en la garganta del diablo. Ahora Fabi va a ir a hacer el trámite para poder iniciar el trekking que está allá abajo. Un día espléndido. Cuatro kilómetros aproximadamente de un camino muy difícil desde la localidad de Tilcara en la provincia de Júlio. Bien, bien, buen día. Mi nombre es José Luis. Tienen la parte del mirador primeramente, que queda 210 metros. Van a encontrar toda la parte del cañón, lo que es el mirador gargante del diablo. Y después lo que tienen un poco más adelante, siguiendo por el río, es el río Guasomayo, que significa río guaso, que la palabra guaso significa que es un río atrevido, río de cuidado, porque en verano trae mucha cantidad de sedimentos, especialmente piedras. Y así que es un río que hay que tener mucho cuidado en verano porque baja con mucho caudal. En dos momentos de la historia de Tilcara, de la que está documentada, inundó el pueblo, así que imagínense, es un río bastante caudaloso. Bueno, todas estas aguas que vienen son de vertientes naturales, nacen de 10, 15 kilómetros de distancia, y este río también alimenta a todo el pueblo de Tilcara. Toda la agua potable de Tilcara viene de este río, que es el Guasomayo. Para ir a la cascada, lo único que tienen que hacer es seguir el río, río arriba a la izquierda, 15 minutos, queda la cascada de 10 metros de altura, que es lo más bonito de acá del Gargante del Diablo. Y bueno, para volver, el camino de vuelta es el mismo. Vuelven aquí y anotan las salidas en el registro, y ya pueden volver a ti. Perfecto. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Bueno, esta es la primer parada, como nos había explicado José Luis, allá está el mirador. Es impactante esto. Y si seguimos bajando, Fabi, vamos a ir al río. Antiguamente, este lugar se llamaba El Chorro. Y es un accidente geográfico, conformado por movimientos de placas textóricas. Vamos a subir el río, 200 metros. 600 metros. 600 metros. A ver en los cartelitos acá que decían, no fumar, no salirse del camino. 600 metros. 600 metros. Esta parte vamos por el cauce del río. Fíjense, ¿no? Encajonado. Lo que debe ser esto cuando viene la crecida, no tenés para dónde hacerte, papá. Cruce el río, vamos. Qué loco estos cactus, ¿no? Ya falta menos. Ya falta menos. Al río hay que cruzarlo unas cuantas veces. Hay partes. Mirá vos donde el agua está. Está completamente congelado. Miren lo que es eso, ¿no? ¿Eh? Parecen torres de piedras con... con... puestas con... con tierra. Como si fuera una pared. Para allá. En este tramo ya casi no llega el sol. Qué loco. Mirá, Fabio. Un tobogán natural. Y mirá los colores. Seguimos... Por el cauce de este río que en este mes de junio no trae mucha agua pero se lo ve bastante lindo. Ahí está. Aquí está la loca. Qué bonita que es, por favor. Boa. ... Abogado. Esperamos si perdamos. ¡Gracias! Ahí está. Como nosotros no tenemos calcos, dejamos a Pacheta. Ya estamos volviendo. Es increíble como sale el agua desde la piedra, espero que la puedan ver. ¡Qué loco! Bueno, allá está el río y nos hicimos una escapada por esta quebradita que es una afluente, ¿no? Son todas vertientes y mirá, mirá qué bonitas, qué bonitas. Está muy difícil subir, pero bueno. Acá está, ¿ves? Esta es la cascadita menor. ¡Qué bonita! Fíjate el frío que hará la noche, que las hojas de la cortadera están congeladas. ¡Hielo! ¡Qué loco! ¡Ay, parece que esto se viene todo abajo, mirá! ¡Mete miedo, che! ¡Mete miedo, che! Bueno amigos, hemos vuelto de la... De la garganta. De la garganta. De la cascada de la garganta. Porque la garganta es esta que estamos ahora acá. O sea que ahora vamos a hacer el segundo tramo del paseo. Sí. Y ahora vamos a encontrar un par de miradores. Ahora, como que entramos al cañado. Al verdadero cañado, se los muestro. Acá viene el cauce del río, que es el que estuvimos recorriendo. Y ahora, de allá bajamos por aquellas escaleras. Y esa baranda amarilla que se ve ahí, es por donde vamos a ir ahora, recorriendo el cañado. ¡Guau! ¡Chau gente! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Oh! ¡Toma! Ahí está el chorro del río donde estábamos recién. Fíjense. La acequia. Una obra importantísima, ¿no? Que lleva agua hasta la ciudad de Tilcara. Y allá abajo... ¡Qué bárbaro! La garganta del diablo. ¡Qué bárbaro cañón! ¡Qué cañón del colorado! Todo un recorrido que tenemos a la izquierda. Los tremendos paredones. La garganta, a la derecha, la acequia, que como les digo, es la que lleva el agua a Tilcara. Si ustedes supieran, porque la cámara no te permite, es ver estos cardones. Mirá Fabi lo que son. Unas escenas. ¡Qué locos! Unas bellezas. ¡Qué locos! Unas bellezas. Esa es. Deja. El calzado. Fundamental. Y paciencia, porque es un lugar hermoso, muy pero muy lindo, pero hay que hacerlo despacio. Porque es, como vieron, una bajada tremenda al cauce del río y después la vuelta a la subida. y la caminata por el río que es tranquila, pero que hay que hacerla no se lo pierdan chau y la caminata por el río